vamos a ello chicas y chicos o si acá soy de gamer jugando valor legends y es así terminó la segunda ronda de la primera temporada de guerra de alianza la primera que se hace aquí en valor leyen y hemos ganado hemos ganado mis amigos al 100% 100% ganado así que felicitaciones a mis compañeros de alianza alianza digo ley en wars wow increíble servidor 107 es acá donde los esperamos servidor activo y andamos muy bien muy muy bien vamos a ver cómo son las recompensas y de qué trata todo esto porque es primera vez vale primera vez que que jugamos y sobre todo que ganamos este evento ok ahí están los premios cobrados anteriormente es tan buena la recompensa esto es muy importante muy importante ese recurso para la tecnología del gremio mientras más jugadores participen mejor vamos a ver los lugares cómo funciona esto temporada 1 nosotros no estuvimos en la temporada 1 no supimos cómo hacerlo ya estamos viendo si del ranking de la temporada 2 no aún no y terminando la segunda etapa ah mira contra estas alianzas nos enfrentamos contra el guat y la otra que no sé no sé qué día la cosa es que terminando automáticamente hay que armar los equipos para la segunda etapa actualmente estamos jugando la segunda etapa y les tengo vídeos sobre eso mira 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 voy a cobrar ese cofrecito voy a cobrar eso voy a cobrar esto y me voy a cobrar acá uno de estos el tema fue que revisando los vídeos dice que miembro con derecho a cuatro premios es que pasa que mis compañeros me habían dicho que solamente cuatro jugadores podían elegir premios pero son solamente los jugadores que lograron x cantidad de puntos pueden elegir cuatro premios es así como funciona bien ahí vamos a seguir revisando por acá a ver si hay una tabla de ranking a ver cómo funciona esto nos toca apretar un botoncito y aprender miembros que configuraron su equipo ahí ya vale yo entré solamente con cuatro jugadores con cuatro equipos y vamos a ver qué más hay acá bueno obviamente enviando un mensaje de felicitaciones a los jugadores es que ganamos nuestro primer evento bueno es la primera ronda pero ganamos y eso es genial viene ahí viene ahí obteniendo un par de recursos toca ahí ya vale vale estaba ahí leyendo un par de cosas para poder informarme pero bien amigos más que nada era eso lo que quería compartir que ganamos la segunda ronda actualmente estamos jugando la tercera ronda y por ahora lo voy a decir estamos dando paliza así que esperamos mantenernos son muchas horas que dura el evento es un día y medio poco más así que uff tengo que aguantar tengo que aguantar les tengo un vídeo de su combate está re bueno se inscribió más gente y nos preparamos mejor es que tenemos jugadores muy buenos que realmente estoy muy agradecido de la gente que está en la alianza amigos gente de buen poder gente de buen conocimiento y lo más importante con ganas de jugar disfrutan y eso se agradece muchísimo por eso que me siento con la confianza y el atendimiento de invitarlos a ustedes acá al servidor 107 alianza legend wars está re bueno voy a ver ahora como me organizo con mis héroes tengo que fusionar muchos héroes bueno gato esto ya lo hice en mi cuenta lo que ustedes están viendo ahora no es lo mismo que yo tengo ahora me han esforzado muchísimo así que bueno claro está tengo que armar aquí otro héroe que no sea el vampiro de dos estrellas de esa misma facción ah pero en fin amigos tengo mucho que hacer que les puedo decir deja tu like suscríbete deja tu comentario y como yo digo siempre nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo transoide soy de el y y y y y Gracias por ver el video.